Lote número 75 Son 3 novillas de vientre El peso total para ellas Es de 1010 kilos Peso promedio para cada una Es de 337 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6 mil pesos por kilo Pesada hasta las 10 y 42 de la mañana Lote número 75 Son 3 novillas de vientre